hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el o para el amor para el signo de seguro pero sería la cuestión de pareja romance amor relaciones en esta segunda quincena del mes de junio o igual con este vídeo con él en esta ocasión estoy trabajando con el tarot Lenormand y vamos a sacar tres cartitas para dar un pequeño mensaje vamos a complementar con el tarot de las brujas entonces vamos a ver tienes la serpiente tienes el árbol y tienes el barco que yo siento que estás pasando por un proceso de transformación muy fuerte donde estás aprendiendo como a soltar situaciones de tu pasado la carta de la serpiente como tal o el tótem serpiente nos habla mucho de una transformación de un cambio importante en tu vida aquí me habla mucho de situaciones si te fijas tanto la serpiente como la carta del árbol ambos tienen árboles aquí me habla mucho de cambiar sobre todo cambiar situaciones que tienen que ver con el área familiar que tienen que ver con lo que se espera en la familia o con los patrones repetitivos de la familia aquí lo que te dicen es que es momento como de encontrar tu propio camino y de irte en esa aventura para descubrir quién eres para descubrir qué es lo que tú necesitas no lo que se espera de tu familia o sea no lo que tu familia espera que tú hagas porque eres hijo o eres hija de tal familia o de tal persona como tal sino qué es lo que tú quieres qué es lo que a ti te gustaría vivir aquí entregarían muchas cuestiones por ejemplo tu identidad de tu preferencia sexual de tus gustos por las personas etcétera y con quién quieres tú tener una relación o qué tipo de personas te atraen qué tipo de prejuicios incluso puedes llegar hasta traer para arrastrando desde la cuestión familiar aquí lo que te dicen es solamente voy a trabajar con cuestiones de cuestiones repetitivas que vienen de la familia cuestiones que tienen que ver con la forma de pensar con la con la ahora sí que con la filosofía de la familia con los valores familiares todo lo que tenga que ver con pues sí con los patrones repetitivos que a lo mejor ya no te sirven aquí lo que te dice el barco es es momento de dejar de ser un árbol por estar queriendo conectar con la familia o queriendo quedar bien con la familia porque te están diciendo tú no eres un árbol tú eres más como un barco más como estar buscando aventura y no tiene nada que ver con buscar una aventura amorosa buscar una aventura o ser el amante de alguien más sino simplemente que la carta del barco te dice muévete muévete a buscar lo que tú quieres para ti lo que a ti te hace feliz muévete a vivir esa vida que tú quieres vivir para ti muévete a conocer personas que tú quieres con quien tú quieres compartir sin importarte la aprobación familiar aquí me están diciendo que hay que trabajar mucho las cuestiones familiares porque muchas veces nos limitamos con las personas que nos gustan o con las personas por las cuales nos sentimos atraídos o incluso por las personas que con quienes salimos porque que va a decir mi papá que va a decir mi mamá que va a ser decir la abuelita que va a decir la familia que aquí me habla mucho signo de tauro que es momento de empezar a emprender ese viaje a tanto el autoconocimiento para saber que lo que quieres tú realmente rompiendo patrones familiares como también lanzarte la aventura para buscar eso que tú quieres y no solamente buscarlo también construirlo vamos a ver si totalmente te lo dicen aquí es momento de empezar a trabajar con los patrones familiares y empezar también a buscar si te fijas con personas como acordes a tu vibración acordes a tus valores acordes a tus gustos te las pasas súper bien pero cuando se trata de cuestiones familiares siempre como lo que estás cuidando o te estás estás cuidando que tu familia no se entere de algo tu familia que no haga ciertos comentarios como que tienes como como si fuera una doble vida por así decirlo o intentas en una doble vida porque a lo mejor tu familia es muy crítica o porque a lo mejor tu familia es muy en muy cerrada en ciertos sentidos que aquí lo que te dicen es te la pasas mejor con las personas con tu vibración o personas con quienes tú consideras a mejor amistades te la pasas muchísimo mejor porque hay momentos más mágicos que con tu familia y lo que te dicen es es momento de empezar a trabajar con patrones familiares para romper con ellos y liberarte de ellos me habla mucho también que empiezas a conocer personas en los dios de pentáculos te habla mucho que se conoce personas llenas de luz llenas de sabiduría que te van a apoyar te van a apoyar incondicionalmente pueden ser si personas de tu misma familia que te van a aceptar van a aceptar esta nueva vida tú estás eligiendo que tú estás explorando como tal y también lo que te dicen es el árbol familiar también se poda aquellas personas que sean venenosas como la serpiente o aquellas personas que sean dañinas como la serpiente las haces a un ladito empiezas a cortar ese patrón familiar las haces a parece que escapas de esas personas o les pones un límite como tal en la carta del 10 de pentáculos te hablan mucho también de situaciones que tienen que ver con la familia a tener los pies en la tierra de decir oye sabes que esta es la vida que yo quiero vivir esta vida que yo estoy viviendo o que yo he elegido vivir porque es mi vida y es mi camino y empiezas también a poner límites a las personas tiene que ver también con con empezar a fluir totalmente que te dicen volvemos el mismo el 7 de bastos el 7 de bastos te hablo mucho también de que habrá personas que quieran limitarte en tu forma de pensar en tu forma de vivir tu vida pero el universo te apoya tus guías de luz tus a tu energía tu conciencia de luz te está apoyando la energía de la tierra te está apoyando también aquí te dicen sigue tu vida que me habla mucho incluso digo que me aparece una especie de coires ahora personas a lo mejor de diversidad sexual porque en lo que siento aquí es que si hay como una especie como de adoctrinamiento o una especie también de no bueno es que si me habla mucho de eso pero también una situación donde hemos vivido muchas con muchos condicionamientos por parte de la familia y cuando empiezas como serte un poquito de eso ya eres la negra de la familia o ya eres una persona mala o ya eres una persona quien sabe cómo porque a tu familia no le guste lo que tú estás haciendo porque te estás liberando esos patrones y estás aprendiendo a cortar de una manera sana ok entonces aquí lo que te dicen es si busca tu propio camino busca tu libertad pero sobre todo busca lo que te haga feliz y si es necesario cortar con esa familia si es necesario cortar con esas relaciones adelante porque porque tú estás buscando paz te estás buscando aceptación tú estás buscando felicidad y sobre todo estás buscando un lugar donde te acepten aquí me habla mucho de la aceptación de la auto aceptación y de la aceptación por parte de algún tipo de familia de grupo si tu familia no te acepta busca donde si te acepten que sea positivo y que te ayuden a crecer y a seguir aprendiendo hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego